Ya estamos de vuelta con las informaciones del deporte. Gracias por acompañarnos. Hace cinco años, el arquitecto Luis Orrilla recorrió a profundidad varios estadios de grandes ligas con el ojo clínico de un profesional de la construcción, identificando detalles para diseñar lo que entiende sería un estadio modelo acorde a las posibilidades dominicanas. Desde entonces, con presentación física y un PowerPoint en su portátil, ha tocado puertas. Llámese alcaldes, ministro de deportes, incluyendo a los comisionados de béisbol en busca de vender una idea en la que falta el ingrediente más importante, dinero. Sorrilla ha depurado el proyecto junto al arquitecto Ramón Correa y el ingeniero Faustino de la Cruz y ahora gestiona que los inversionistas que promueven un nuevo parque en el Estadio Quisqueya conozcan su propuesta. En otro tema, Maggie Johnson tiene cinco anillos de la NBA con los Lakers. Ahora quiere otro de fútbol con los Ángeles de Fútbol Club, del que es inversor junto al actor Will Ferrell. Los Ángeles de Fútbol Club contra Filadelfia Unión, la gran final de la MSL. Las entradas son a 500 dólares. Se jugará en el Blanc of California con capacidad para 22,000 espectadores. Con solo cinco años de historia en esa unión de grandes informaciones, convirtiendo las grandes atracciones de la MLS, protagoniza la más rivalidad de la liga y ha llevado la magia de fútbol a solo un paso del centro de Los Ángeles. En las tecnológicas, cinco trabajadores han presentado una demanda colectiva contra Twitter por despidos masivos efectuados por la compañía como consecuencia de la compra por parte del magnate sudafricano Enosmuc, al considerar que violó leyes federales y estatales por no avisar 60 días con antelación. La demanda fue presentada ante el Tribunal de San Francisco por cinco trabajadores, uno de los cuales fue despedido, según el escrito el martes, apenas dos días antes de que Mux anunciara a miles de ellos que a través del correo electrónico que a partir de este viernes reduciría drásticamente la plantilla que actualmente está formada por 7,500 personas. Otros de estos demandantes explican que la demanda de que sus cuentas de Twitter han sido bloqueadas, esto es sin notificación alguna, por lo que interpretan que serán parte de la plantilla que Mux tiene previsto despedir, mientras todavía no se conoce la cifra exacta de afectados. En los espectáculos en Los Ángeles, Thriller de Michael Jackson, el disco Es todo por el momento, Brita Félix les acompañó, esto fue Terraza de Noticias. Les invitamos a seguirnos en las redes sociales para que podamos estar conectados todo el tiempo. De la misma manera también les invitamos a recordarles que los contenidos de toda la programación están ahí colocados en el canal de YouTube Bajo Techo TV. Gracias por acompañarnos, que pasen feliz resto del fin de semana.